Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos Miren lo que les tengo por aquí Una caja sorpresa misteriosa de Fidget Toys Parece que aquí vienen más de 40 Fidget Toys diferentes Y la verdad es que me da bastante curiosidad de saber todo lo que tiene adentro ¡Vamos a comenzar! Y esta cajita no la he abierto, la quise abrir con ustedes Porque la verdad tengo bastante curiosidad de saber cuál es lo que tiene adentro No me podía aguantar amigos, pero tuve que hacer un esfuerzo Al tratar de quitar el más que el pepe, creo que la estoy rompiendo Y vamos a ver, vamos a ver ¡Ah! Amigos aquí hay demasiadas cosas No recuerdo que esta cajita trae más o menos cosas que la anterior Pero vamos a ir sacándolas Y para empezar trae unas mangueritas iguales a las de la caja anterior Nada más que estas son mucho más gruesas y más pegajosas Estas están exageradamente pegajosas Son como las pelotitas ¡Ay! Estos se estiran increíble amigos ¡Ay! Estiran exagerado Lo que me encanta es que son exageradamente pegajosas Así como las Calle La Balls Y están súper bonitas Este es el primer juguete que encontramos Y la verdad es que me encantó Vamos con otra sorpresa Y también viene un cubo de Rubik Pero como pueden ver este viene mucho más pequeño Este viene en pequeñitito La verdad es que me encantan Aunque nunca he podido armar un Este amigos es un rompecabezas Que una vez desarmado Porque ya es imposible volver a armarlo Una vez tuve un círculo Y la verdad es que nunca lo pude volver a armar Creo que sería demasiado tardado intentarlo Tal vez lo intente en otro video Es que van saliendo como las piezas Y luego lo tenemos que armar Pero la verdad es que está muy difícil Lo voy a dejar por aquí Me voy a tardar mucho tiempo Y por acá tenemos Otro fitieto Y creo que este se llama serpiente O algo así Está increíble Es como el de la vez anterior Pero de otro color Y obviamente con este también podemos hacer algunas formitas Este también está increíble Con este también Son como de imaginación De usar bastante la imaginación Y porque yo no tengo mucha Y vamos a seguir sacando más cositas Vean Este está increíble Este me gustó mucho Está súper bonito Y son como unos dedos Son unos dedales Pero vean Trae el que bonita Están súper bonitos Yo creo que están Aparte son como muy estirables Y como así Para jugar Ah vean Esos los colores Están súper bonitos Vean esto Hola amigos ¿Cómo están? Vean esto Este tipo de muñequitos Que se tiran así La verdad es que me encantan No sé A veces me dan ganas Como de jalarlo Y estirarlo hasta que se rompa Y estos están realmente bonitos La verdad es que estos Me gustaron bastante Hasta el momento no sé cuál Vaya siendo su sorpresa favorita Pero por aquí tenemos Un slime Lo voy a tocar No sé cómo venga la consistencia Pero viene súper suave amigos ¡Wow! Bienito Se estira bastante bien Creo que Es con el primer slime Comprado Que he tenido suerte De que salga así de bonito Y el color sin dudas Está súper hermoso Y vamos a colocar Más sorpresa Y este está increíble Más sorpresa Este es increíble Porque son estos Squishies Que son como pedajosos Pero de hecho Vienen bastantes amigos Vean esto Y ahorita Lo vamos a contar Tenemos uno Dos Yo creo que lo vamos a abrir Y lo vamos a ir contando Esto me da miedo Porque se me da miedo Porque se me da miedo Porque se me da miedo Aunque ya vi un truquito En TikTok Para limpiarlo Que se me da miedo Vean esta hermosura Ay es un pollito Lo voy a poner por acá Y llevamos uno Vamos a sacar otro Ay este es un ratoncito Ah no es un elefante Yo pensé que era un ratoncito Ay lo quiero oler Ay no este huele demasiado plástico Pero está súper suave Me encantan Vamos a abrir otro Que tenemos Coraxi Para ver cuántos son en total Una tortuguita amigos Vamos tres Cuatro Con este que si es Ay este es un cerdito Este está súper Este está súper suave Llevamos cuatro Ay Dios Este osito Ya con este osito Vamos a llevar cinco Ay están súper suaves Amigos Estos Los podemos pegar En la funda De nuestros celulares Y quedan en blanco Llevamos seis Con este Y este que es Ay es un conejito Y creo que tuve suerte En que me salieran blancos Amigos Yo que todo es sucio Vamos seis Siete Con este unicornio Tan hermoso Yo ya había tenido uno de estos Pero creo que era rosa Y este es azul Y este es el que más Me llamaba la atención Porque estaba bastante raro Como que yo no lo veo Tan tan bonito Ay sí Veía Yo no lo veía tan bonito De lejos O sea mira Si está súper hermoso Es como un pequeño cachorrito Ay Es el más bonito De todos estos Este es mi favorito En total Fueron ocho Squishies De estos Y por acá Tenemos Otro Me llama bastante La atención Este tipo de juegos Me encantan Estos si no usan más Que estos tipos De cubos La verdad Que con esos cubos No puedo ¿Dónde está la bolita? Ay ya la vi Tenemos que ir viendo La bolita Puede Ah ya pude Ya salió a otro lugar Que no sé dónde está Ah Aquí está No sé si nada más Dependa de eso Deba de quedar Estar en un lugar estratégico Tal vez Tengamos que ponernos un reto Ya esto puede ser un trabalenguas Y trae como para colgarlo en el lladero Este me encantó Con este si puedo estar horas amigos Y no me aburro Por aquí tenemos Pelotitas anti estrés Pero a diferencia De las anteriores Estas son mucho más pequeñas Y vean Me encanta la presentación Porque no vienen así Súper sencillas Nada más Casi casi con una liga Hay incluso aquí También como una marca Wow Esta también está Súper pegajosa Vean Uy Todas estas cosas Están bastante pegajosas Eso de eso me gusta Y tenemos una rosa Y una verde Ah Salió volando la verde Wow No sé Pero siempre me dan ganas De romper estas pelotas Como para ver No sé si ya sea Una manía mía amigos Wow Es que están exageradamente pegajosas Creo que estas no venían Tan pegajosas Antes Ahora ya las hicieron Con un poco más pegajositas Como con otro material Y acá tenemos Otro imposible amigos Dos de este Ya había tenido uno Como les comenté Ya era justamente una bolita Hoy estos están súper difíciles No sé Seguro habrá muchos genios Que si los logran armar Pero yo no amigos Nunca he podido armar uno de estos Les prometo que no me voy a tomar Una tarde para intentarlo Porque está muy muy difícil para mí Si ustedes logran armarlo Díganme en los comentarios Y por acá tenemos uno repetido Que es el baloncito Está muy bonito Ya viéndolo bien El único está es que está un poco duro Como para estar estrujándolo Es lo que les había comentado A mí la verdad me duelen las manos Cuando son pelotas así demasiado duras Prefiero algo así súper suavecito Y por acá tenemos otra pelotita Estos son demasiado comunes Estos los vamos a encontrar En todos lados Yo creo que incluso Están las papelerías Y vamos con otro Ay nos salió otro de estos Pero si se trae como los guisantes De color amarillo El otro los traía verdes Por aquí como que dice La marca del juguete Y este no me lo van a creer Pero está mucho más suave Creo que este está de más calidad Que el anterior Wow este está increíble Tiene más calidad la verdad El anterior estaba como un poco duro Y este está un poco suave Miren tenemos también de estos Y son en diferentes colores Estos tenemos tres Vienen en colores muy muy bonitos Ah pero esto solamente traen una canica Y tenemos uno rosa Tenemos uno azul Y tenemos uno verde Saben que amigos Que íbamos a hacer un sorteo Para el canal de Tori Con los pupitos Y con algunas cosas más Pero estábamos pensando tal vez en cambiarlo Por un sorteo de Fitted Toys La verdad es que es lo que queremos hacer Tal vez cambiar el sorteo Como les había comentado Que iba a ser de Un kit de slime Y algunas cositas más En los dos pulpitos reversibles Estamos pensando en cambiarlo Por Fitted Toys Igual estos me pueden dar una sugerencia En los comentarios Que preferían Las sorpresas que les había comentado O Fitted Toys Por aquí tenemos otro Que es repetido Es igual que el anterior Y vean Pero este es como verde Es muy muy común también Veo Pero yo no los he visto en México Amigos Hacen alguna copelería o algo No sé si ya tiene años Que no salgo amigos Y por acá tenemos otro Estos me encantan Y no sé No recuerdo Pero creo que este está Mucho más largo Que el primero que había sacado Y si amigos Está mucho más largo Siento que con este Se pueden dar otras formas Tal vez intenta hacer Un corazón para ustedes Oh Si es que me sale algún día amigos Igual quedó Pues no tan mal amigos Pero tampoco tan bien No hay que ser sinceros Pero este caso Son para ustedes Y por acá tenemos Más de estos Que son muñequitos Creo que estos vienen más grandes Voy a sacarlos Para revisarlos Y por aquí tengo Uno de los anteriores Lo voy a poner por aquí Pero si podría prometerte Mosca más pequeña Es que hay unas cosas Más grandes Y unas más pequeñas A ver Ay no amigos Son iguales Yo pensé que si eran Más grandes Y tenemos igual Ay no amigos Yo siento que están Como más gruesos No se los siento Un poco diferentes Ay yo tal vez Ya no veo bien Y vamos con otro más Este paquete amigos Viene un poco más sencillo Que el anterior Pero trae cosas geniales Como es este Que se llama Clitter pad Este en si Solo Bueno yo lo uso Bastante caro Aquí en México Es que la verdad Está increíble Vean por aquí Tenemos como un tipo Apagador Esta no se que haga Ah esta gira Si wow Está increíble Me gusta más esto A mi me encanta Estar prendiendo Y apagando la luz Uy es una manía Pero es por No es por la luz Que prenda y apaya amigos Es por esto Esto es realmente adictivo Se los prometo A poco no les pasa Que quieren estar prendiendo Y apagando la luz Pero no por prender Y apagar la luz Sino por la sensación Que se siente Estar apagando esto Por acá tenemos Algo así Como que gira Esta no me da Una sensación Así tan bonita Como este Por acá tenemos Otra cosa No se que sea Como un resorte Y aquí tenemos Lo que parece un control Uy Escuchen estos botones Y este que gira Wow Es que este me encanta Amigos De verdad Yo creo que si hago El sorteo Uno de estos Se va a ir En el sorteo De Tori De Victoria Ay este me encantó Amigos Yo creo que es mi favorito Este es Por el que Este Por este Fincierto Y se rescata Se rescata Toda esta caja Amigos Aunque no traiga Las mismas cosas Que la anterior Como los pop it Creo que por este Se rescata demasiado Está demasiado Rescatable Y por aquí tenemos La última cosa Hay antes Olvidé mostrarles Esto que está aquí Que es como para colgarlo Eso me encanta Para no andar perdiendo Los tal vez Hasta en la llave Y por aquí tenemos La última cosa Que la verdad Es que quiero ver Que bien Que belleza Ay es que Amigos Amigos Yo sé que es una lámpara De lava Muy común Pero La forma Está increíble Creo que me Me gusta más Esta Que incluso El reloj de arena Que traía el otro Esto está demasiado Linda Más que si lo agitamos Un poquito Como que se mezclan Los colores Esta definitivamente Me gustó mucho Y no sé Cómo le daban Para que se queden Los dos colores juntos Este Y este Son de mis favoritos Y miren Amigos Yo sé por aquí Tenemos todas Nuestras cosas Que traía En nuestra caja Misteriosa De piquito Me gustaría Que me dijeran En los comentarios Cuál es su favorita La verdad Es que a pesar De que no trae Las mismas cosas De la caja anterior Me gustó muchísimo Me atrevo a decir Que incluso Me gustó más Porque trae Unas cosas De más calidad Que la anterior La verdad Es que Si me gustó Amigo Que me gustó Todo Díganme Cuál fue su Pasa favorita Antes de terminar El video Amiguitos Quiero vernos Alguien Es a Lari Capadrupe López A Casi UW A Manuel Cortés A Vídeos Divertidos De Slime A Mitch Ángela Libatista A Fatima Pulido Aguilar A Valeria Orozco A Alejo Molina A Isabel Núñez A Diana Valeria Gallegos Y a su hermano Jarlitos Hernández Y a su mamá Susana Gallegos A Luto Abanto Muñoz A Vídeos Divertidos De Slime A Elizabeth Daño A Valeria Pacheco A Vídeos A Vídeos A Alejandra Manejense Como Cruz A Alexa Pereira Ramos A Tim Angel Family A Mitch Lisa Lisa A Sarita Candelario A Dulce Canel A Vanessa Ordenes A Laila García Yelín A Mel Fiense A Michelle Vlogs A Laila García Yelín Fernanda A Carolina Velásquez A Soy Sofi A Ladies Soto Vega A Magdalena Campos Arcos A Vídeos A Valeria Hernández A Minerva Jaime Montalvo A Laura Luzgueño Alexandra A Daniela A Abriendo Sorpresas Que Seas Con Teddy Mucho Más A Yanet Esquivel A Mayra Alejandra A María Camila Romulo Sierra A Melissa Chávez Flores A Gámez A Isabel Vallejo A Dalan Chávez A Nati A Plasticam A El Mundo De Lumi Ángela A Lourdes Suárez A Lupita Lautaku A Cocolvera A Lucero Roblox A Melani Arias A MRC Sapsic A Coco Olvera Y A Apreciación Para vos A todos Ustedes Les envío un fuerte De ser Un gran Ahora si Me despido De todos Ustedes Si les Guso Este video No olviden Darle Like Y suscribirse A mi Canal Nos vemos En el Próximo Video Chau 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 Gracias.